Qué tal, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos Hoy es 18 de junio de 2022, estamos un día más aquí en el Santiago Bernabéu Mirad lo que están trayendo, nuevas piezas en ese pedazo de trailer Acompañadme un día más a vivir esta pedazo de experiencia Juntad a todos vosotros, siempre es posible, vamos, vamos Nuevas pedazo de piezas que llegan en este pedazo de trailer Aquí junto a la torre Vale, vale, niños, ya podéis cruzar, se ponen verde, cruzamos Un día más a nuestra queridísima Paya Y mirad todas las conexiones que tenemos aquí De las guías, esos soportes, de esos faltones Aquí en el fondo sur, mirad todo lo que han llegado ahora Un montón aquí ha copiado, por lo menos unos 15 o 20 15 o 20 conexiones A su derecha tenemos más chatarra La chatarra no falta Y si giramos la mirada hacia la izquierda Mirad como tienen preparadas más estructuras para subir A lo alto del Santiago Bernabéu Más escombre por todos los lados Mucho, mucho, mucho ladrillo Y ese pedazo de trailer Que ha sido el encargado de traer la pedazo de pieza que hemos visto ahora Por los aires, mirad como van avanzando en esta zona, este elevador de servicios Futuro, elevador de servicios Y como siguen ahora mismo, parece que están soldando Hoy hay mucho acopio de material y de bicicletas y patinetes Y otro día más que no nos acostumbramos Ya pasarán los días y nos acostumbraremos Voy a mirar como levita, como está suspendida la viga museo Aquí en la Castellana, ahora veremos que están trabajando muchas personas Muchas personas en el interior de la misma Aquí vemos esas nuevas piezas que van a subir a la parte superior de la torre B Y como las van haciendo, ya sabéis Las van haciendo aquí y las van subiendo por ahí a Ribota Y hoy sábado bastante, bastante jaleo Y un día más que llegamos aquí a Castellana Un día más, gracias a todos Gracias a todos por hacerme existir en esta vida Y poder grabar todos los días estos pedazos de avance Mirad como en la parte sur de la viga museo Están incorporando chapita Ahí vemos Chapita buena, buena, de la rica Frasquita muy rica En la parte sur ahí vemos viga museo Y un día más que llegamos aquí a la Castellana Donde no podemos ver nada por esos pedazos de vestuarios Así que nada, venimos por aquí Sí, 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 por aquí Y bienvenidos un día más A la viga corona, viga museo, 18 de junio de 2022 Dadle like al vídeo, suscribiros Activad la campanita, muy importante, muy importante Y vemos cómo siguen trabajando Bueno, vamos a ir un poquito más para adelante Porque aquí no se ve nada Me han quitado el sitio Y vemos cómo hoy sábado está la flor de piel por todos los lados Están trabajando azul por todos los lados Están incorporando malla azul, esa red azul de seguridad En la parte inferior de la viga museo Ahí vemos cómo están incorporando esa red Ahí vemos que a la derecha no la tenemos Y a la izquierda sí ¿Por qué? ¿Por qué la están poniendo? Y ahí tenemos reunión de urgencia entre la viga corona y la viga museo No sé qué estarán haciendo, algo están tramando Algo están tramando Porque están ahí como escondiditos Mirad dónde están Y ya tenemos todas las conexiones listas Tanto por el lado sur Por la parte central Perdón, al revés Por la parte norte La parte central Y la parte sur ¡Oh! Mirad lo que están bajando Siguen desmontando el interior del Santiago Bernabéu Incredible Y un día más que llegamos a Honduras Aquí al montículo de Honduras Para subirnos y visualizar todo mucho mejor Mira todos los ladrillos que tenemos hoy en día Sí, sí, sí Todos los ladrillos Más nuevo material Más esas bandejas Que van haciendo en esta parte de aquí Esas bases Para que me imagino que será En la zona de allí del fondito Esta A ver un poquito más Un poquito más Jesús A que en esta zona de aquí Las interpondrán Aquí, en esta zona Ahora lo veremos mucho mejor Desde la torre C Y mirad cómo ha avanzado la cubierta Esta esquina de la cubierta Torre C Mirad cómo ha crecido ya Ayer prácticamente teníamos Pues lo que está tapando el dedo Y mirad ya todo lo que tenemos Totalmente tapado Hoy no tenemos apenas Nada Ninguna maquinaria acopiada Esperando a ser trabajado Es para flipar Las pedazos de piezas que tenemos aquí Junto a la torre C Para flipar es poco Son inmensas Son grandísimas Y no sé para dónde van a ir No sé, la verdad No sé para dónde van a ir Bienvenidos a la torre C Bienvenidos un día más aquí A la torre C Mirad cómo siguen trabajando Esa nueva parte De aquí de la Viga Museo Donde ya tenemos totalmente izada Y vais a ver dentro de poquito Ya vais a ver Vamos a ver entre todos Cómo quitan esos elementos amarillos Que fue para el tema del izado Y ya también el tema de los paraguas Y los gatos hidráulicos Tanto de la parte norte Como los de la parte sur Que no me extrañaría nada Que los hayan reciclado De ese izado de las terchas De hace ya bastante tiempo Esas terchas que tenemos En lo alto del Santiago Bernabéu Y aquí tenemos El último faldón doble Aquí en el fondo norte Acabó de llegar Recién esta Es más Me atrevería a decir Que lo van a subir en brevas Y aquí lo tenemos El fondo norte Donde ya sabéis Que esta parte de aquí Seguirán trabajando Con las dobles En este lado de aquí Pondrán esa doble Que han traído En el día de hoy Y luego colocarán simples Es decir Va doble Y simple Y el camión que le ha traído Ha sido este Y aquí vemos Cómo continúan demoliendo Es que no paran de demoler Todo el rato demoliendo Es que no se cansan de demoler Hola ¿Qué tal? Demoler y demoler Mirad cómo avanza Esta parte de aquí ¿Os acordáis ayer Cuando estaban colocando Un tramo de escaleras En este lado de aquí? Pues mirad cómo va ahora mismo Están colocando el descansillo Y poco a poco Ya van haciendo Prácticamente Simultáneamente Van a hacer lo mismo Que Cuidado con la furgoneta Lo mismo que En este lado de aquí A ver Ahí lo tenemos Barandillas Lo mismo van a hacer aquí Una salida Una Sí Salida de evacuación Aquí Aquí Llegamos ya al fondo norte Rafael Salgado Bueno pues ya está casi 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 todo listo Aquí hemos andado la vuelta ya A la guía doble Y dentro de nada lo van a subir Así que todo listo Todo listo Estáis listos Yo estoy listo Adelante Igual que el restaurante José Luis Siempre listo Y ahora sí que sí Bienvenidos un día más Al fondo norte Bienvenidos un día más A la cubierta norte Donde ya sabéis que están incorporando Lamas Están incorporando Lamas por todos los lados Aquí vemos este pedazo de faldón Doble Será el último doble ya De este fondo Donde incorporarán En ese lado de ahí Vamos a verlo Ahí está Seguidos a estos Y donde están ahora mismo Trabajando En enganchar esas abrazaderas Y continúan demoliendo Continúan picando Ahí en el fondo Justo Delante de las puertas Que están totalmente Demolidas Ya no queda prácticamente Ni una Todo lleno de vallas blancas Han demolido Todo Prácticamente todo Y aquí vemos como En estas lamas Esas lamas que estaban aquí Ya no hay ninguna Pero al fondo Ahí sí tenemos Ahí sí tenemos Y ayer se me pasó Pero esta guía sencilla Lleva aquí 24 horas Justo a los pies De la torre De Alejo Tenemos muchas novedades Hoy es sábado 18 de junio Pero tenemos Muchísimas novedades En toda la zona Y es que Es increíble Todos los avances Que tenemos Hasta los fines de semana Ya Recordáis cuando Había partidos Aquí en el Bernabéu Que tenemos que parar Dos o tres días Ahora mismo Esto ya es Hasta septiembre Increíble Bueno pues No se han quedado Cortos aquí Les han dado envidias Y mirad Como están creciendo También ya Está creciendo La primera capa En esta esquina De la torre D Al igual que también Han colocado Esas redes En la parte Lateral Del futuro Skybar Y mirad Como poco a poco Van completando Esa zona Con esa chapa Que parece que está Todo listo ya Y me imagino Que dentro de poco Veremos ahí Hormigonar Es más Me atrevería a decir Que ahora mismo Están hormigonando Así que aquí En el fondo norte Lo único que quedaría Serían traer guías sencillas Y guía doble Que esta doble Ya la vamos a terminar Hoy ya de incorporar Y ya pues Lo único que quedaría Serán incorporar En las orejetas Que aquí de momento No están Instaladas Ahí veis Las orejetas Para colocar Las guías En este lado De aquí Para en un futuro Colocar la piel Envolvente Del Santiago Bernabéu Cruzamos Y aquí vemos Como continúan Trabajando En esta estructura Que incorporaron Ayer Entre la torre Y este torreón norte Sí, sí, sí Ahí está el tío Vale que te pego Es vuestro Y tenemos novedades En el día de hoy Sí, sí, sí Mirad lo que están haciendo Mirad lo que acaban De incorporar En la parte superior Del lateral este Aquí en Padre Damián Ahora lo veremos mejor Desde el centro Ahora sí Que si estamos en Padre Damián Mirad como han colocado Ya esa viga de cierre La parte superior La parte central Del nuevo edificio O sea que vimos ayer En rigurosos Directus Y ahí está Lo que decíamos Al final me voy Para Sagrados Corazones Y prácticamente No lo veo Nueva pieza Continúa la Viga Corona Aquí a su paso Por el Padre Damián Y mirad Lo que acaban De incorporar Esa mini Viga Con esa tubular In the middle Ha sido todo Súper rápido Pero súper rápido Ha sido un visto Y no visto Seguimos Seguimos Lateral este Padre Damián Nuevo edificio Y mirad como han colocado Nuevas piezas En lo alto Esa es la cara externa Ya de lo que va a ser El nuevo edificio Mirad como van colocando Nuevas piezas Y como va esto Como avanza esto Es increíble Es que esto es para Mear Y Ya sabéis Vamos llegando ya A Sagrados Corazones Torreón Sur Este lado de aquí Donde parece que todavía No han incorporado Esas barandillas En la última planta Está tampoco En esa de aquí Grana prefabricada Todavía De momento Nada de nada Y sobre todo Tenemos El Skybar A pleno rendimiento Futuro Skybar Que de momento Sigue así Parece que están Colocando la red azul Debajo Justo debajo De la parte De la estructura Que van haciendo Y sobre todo Esa parte de la barriga Donde siguen incorporando Ahora me imagino Que en estas semanas Colocarán chapa Ya sabéis Como pusieron En la parte izquierda En esa parte de ahí Empezarán a poner chapa En la parte central Y en el lateral Más cercano al lado norte De momento Ningún avance De lo que es La viga corona Aquí a su paso Por el lateral este En la parte sur Ya sabéis Que me imagino Que hasta que no terminen De incorporar Todas las piezas necesarias En el futuro Skybar De momento nada Así que Bienvenidos Un día más A Sagrados Corazones Bienvenidos Hoy es 18 de junio de 2022 Si aún no estás suscrito Suscríbete al canal Dale a me gusta A este vídeo Para apoyar más al canal Seguimos viendo Crecer muy rápido Padre Damián Toda esta parte Del lateral este Donde ya sabéis Que la parte de la esquina De la torre B También va Molto rápida Están incorporando Ya la primera capa Y sobre todo Que cada 2x3 Meten nuevas piezas A los entresijos Del nuevo edificio Ya sabéis Falta todavía Grada prefabricada En este lado sur De nuestro queridísimo Lateral este Y vamos a acercarnos A Concha Espina Vamos a ver Si hay alguna novedad Rica, rica, rica Y ya llegamos aquí Prácticamente a Concha Espina Y mirad como va creciendo Esta estructura En el lateral Del torreón sur Mirad como va creciendo El otro día Lo vimos en rigurosos Directus Otra vista Otra vistita De aquí Del lateral este Ya abandonándolo Vamos a Concha Espina Última parada Otra vista Desde la parte inferior Del futuro Skybar Aquí en la esquina De la torre A Donde parece Que todavía siguen Sin hacer esos agujeros Para quitar esas barandillas De hormigón Ahora os lo muestro Pero mirad como Va eso lleno de metal Eso se nos cae la cabeza Y nos hace un poquito De pupa Un poquito Solo un poquito Lo que decía De momento Los dos anillos inferiores Como en la torre D De momento No han hecho Los agujeros pertinentes Otro día más Que está Esta puerta Totalmente Cerrada Ya sabéis Que no la ponen Por el tema De las guías Y las conexiones Que van incorporando Ya sabéis Que toda esta zona De aquí Es zona de trabajo Así que por PRL No pueden abrir Esta puerta De momento Acceden Por la puerta 44 Bueno pues llegamos Al fondo sur Llegamos al fondo sur Justo delante De la tienda oficial Del Real Madrid Sobre todo Ropa baratita En este lado De aquí Del Real Madrid Tienda oficial La nueva equipación Que está súper chula Me parece súper chula Lo único así El tema del cuello Pero bueno Aquí estamos un día más Acabamos la vuelta Hoy sábado 18 de junio En este lado de aquí En el fondo sur Concha espina Mirad toda esta parte de aquí Está llena de conexiones En las guías Y toda esta parte de aquí Aún falta por completar Prácticamente todas Menos En la parte inferior Así que nada Me despido desde aquí Muchas gracias a todos Si te ha gustado el vídeo Dejame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Para que YouTube Te avise y te notifique De los vídeos y directos Que voy haciendo Y nos vemos Molto pronto Chao, chao, chao Hola Madrid Chao, chao Chao, chao Chao Chao